¿A que no te sabías esta? El doble de Bad Bunny es dominicano y vive en Nueva York. Dijo que su sueño es poder conocer al Conejo Malo en persona. Su nombre es Alexis Ventura, tiene 26 años y ya cuenta con más de 600 mil seguidores en su cuenta de TikTok. Lo más loco que me ha pasado es que las personas me caen encima pensando que yo realmente soy Bad Bunny. Las primeras me piden fotos y me abrazan, dijo el dominicano en una entrevista para el programa Primer Impacto. El joven dijo que para poder personificar al Conejo Malo pasa horas viendo sus videos, imitando sus poses y su estilo. Veo sus facciones y cómo se maneja, es difícil imitarlo porque Bad Bunny siempre cambia de look. Es un artista muy polifacético, expresó Ventura. Para mí es un poquito difícil invertir en la ropa, cambiarme siempre porque tiene un look distinto cada vez y no sé cómo va a salir, comentó. El dominicano trabaja en un restaurante en el Alto de Manhattan y dice que algún día sueña con conocer a Bad Bunny en persona o tener la oportunidad de asistir a alguno de sus conciertos, a lo que nunca ha tenido el chance de asistir. En su cuenta de TikTok, el dominicano ha logrado alcanzar hasta 5 millones de impresiones y miles de comentarios. ¿Y a ti se te hace parecido o simplemente?